¡Suscríbete! ¡Muy bien, avancen y esperen a mi señal! ¡Fuelo de contención! ¡Ahora por los flancos! ¡Vamos, adelante! ¡Hay una MG42 en la ventana! ¡Una MG42 en el puerto del seto de la izquierda! ¡Infantería enemiga dirigiéndose al callón antiaéreo! ¡Celotó la alemana en el seto junto a la casa! ¡Aquí! 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 ¡Cógeros, señor! ¡Seinco en ese sitio! ¡Sí, señor! ¡Taylor, vengan aquí! ¡Tenemos que hacerle un pie! ¡Buena puntería, Taylor! ¡Haga el equipaje! ¡Vamos a atacar! ¡Hombre abatido! ¡Aquí! ¡Ya le están tomando el proestro de su lado! ¡Vuelve al oeste! ¡Soldado! ¡Eh, cúmranme! ¡Tengo que arrastrar! ¡Gracias! ¡No! ¡No solo me quedaron! ¡Chamos! ¡Habrán fuego! ¡E procession, prowess! ¡Espistor aquí,ommt! ¡Trupas enemigas! ¡Junto a aquellos frcektir inversion hane laptops! ¡Frente a nosotros! ¡Fueblo! ¡Pretро! ¡Fijos! ¡Cagato! ¡Quítenme a los alemanes de encima! ¡Venga! ¡Conténgan esos objetivos! ¡Infantería alemana! ¡Junto a los barriles! ¡Fuente a nosotros! ¡Nada enemiga! ¡Tropos enemigas! ¡Fuanto baja! ¡Flanco izquierdo! ¡Fijos! ¡Hombre abatido! ¡Fuera! ¡Fijos a uno! ¡Infantería alemana! ¡Fijos a la banda del blanco izquierdo! ¡Fijos! ¡Alemanes! ¡Punto a los cajones de suministros! ¡Frente a nosotros! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Despejen las habitaciones! ¡Una a una! ¡Alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Frente a nosotros! ¡Revise cada habitación! ¡Es mucho más! ¡Es la ayuda! ¡Es la ayuda! ¡Es el coche! ¡Alemanes! 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 Primera planta ¡Vamos! ¡Late sus granadas de humo! ¡Gracias de humo! ¡Una caja de mano largo de aquí! ¡Nazis! ¡Hombre abatido! ¡Infantería nazi! ¡Junto al muro bajo! ¡Al norte! ¡Nazis! ¡En la palma de abajo! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Inquidado! ¡Cuidado con cuero de las agujaciones! ¡Alemanes! ¡Segunda planta! ¡Disparen a esos cabrones! ¡Alemanes! ¡Están muertos! ¡Alemanes! 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 ¡König! ¡En Dekom! ¡Un aleman menos del que! ¡Alemanes! ¡Es de chance! ¡Vale! ¡Esta casa ya está despejada! ¡Malambulan! ¡Es el americano! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Secunda planta! ¡Derecha! ¡Una granada alemana! ¡Alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Prente a nosotros! ¡Esta casa ya está. ¡Malambulan! ¡Señava! ¡No es más que el agua! ¡No es más que el friction! ¡Pare! ¡Pare! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Flanco izquierdo! ¡Fuera! ¡Cuidado, Granada! ¡Hombre abatido! ¡Infantería enemiga! ¡Junto a los barriles! ¡Por la izquierda! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Nazis en campo abierto! Área asegurada. ¡Alemanes! ¡Al otro lado del puro abajo! ¡Por la izquierda! ¡Fuego de cobertura! ¡Clarada alemana! ¡Huyan! ¡Es el americano! ¡Es el flamón de drúmen! ¡Entre Lincoln! ¡Elevan, Tengo! ¡Uno menos! ¡Fuego de cobertura! ¡Infantería nazi! ¡Planta baja! ¡Eliminen su infantería! ¡Recargando! ¡Granada va! ¡Suscríbete! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Muy bien, creo que ya no quedan más. ¡Acudan todos a mi posición! Cabo Tyler, suba a ese silo con Braebur y McCloskey y vigiles y contraataque al enemigo. Los demás ocupen posiciones en torno al perímetro y permanezcan alerta. ¡Suscríbete! ¡Aquí vienen! ¡Contraataque alemán! ¡Blaebur! ¡Comunique con el colonel! ¡Aquí consiga el esfuerzo! ¡Estoy en ello! ¡Baker Space aquí, 25! ¡Objetivo tomado en punto de encuentro! ¡La infertería enemiga contraataque con todas sus fuerzas! ¡Solicitamos más apoyo! ¡Cambio! 2-5, aquí Baker 6. Hay un par de sermandias viéndose a cierta posición. Llegarán en 5 minutos, cambio. ¡Respótenme, señal! ¡No creen que va a estar mostrando! ¡Cambio! Cálmese, 2-5. Y ahora defiendan ese pueblo hasta que lo releven. ¡Corto! ¡Tropas enemigas! ¡Al otro lado del campo! ¡Por el noroeste! ¡Ameriká Ragaz! ¡Al otro extremo del campo! ¡Al norte! ¡Ameriká Ragaz! ¡Ameriká Ragaz! ¡Alemanes! ¡Por aquellos barriles! ¡Por la derecha! ¡Hombre abatido! ¡Tropas alemanas! ¡Un colmulo abajo! ¡Infantería alemana! ¡Planta baja! ¡Elimina en su infantería! ¡Están montando un monstruo en el campo del noroeste! ¡Dotación enemiga del monstruo al sureste! ¡Juncanse Bioruga! ¡Dotación de porteros al oeste! ¡Tropas alemanas! ¡Al otro lado del Muro Bajo! ¡Al suroeste! ¡Infantería alemana! ¡Infantería alemana! ¡Dotación alemana de porteros en el campo al noroeste! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Al otro extremo del campo! ¡Alemanes! ¡Al otro extremo del campo! ¡Alemanes! ¡Eh! ¡Se acercan unos tanques de los nuestros por el este! ¡Parece que nos han enviado un par de Sherman! ¡Ya era maldita la obra! ¡Los alemanes se rinden! ¡Así me gusta! ¡Seguid huyendo! ¡Te digo! ¡Tenía uno! ¡Tenía uno! ¡Pelotón! ¡Regrúpense en mi posición! ¡Deprisa! ¡Buen trabajo chicos! ¡Comprueben que sus sectores están cubiertos! ¡Nos veremos en una hora! ¡Nos veremos en una hora! ¡Pueden retirarse!